Un minuto. Ya estamos de vuelta, les contamos que fue rechazado el proyecto del autopréstamo. 39 votos a favor, 96 en contra, 10 abstenciones. Vamos de inmediato con Javiera Ponce, que tiene más información. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una votación mucho más baja de lo que habían pronosticado incluso los autores de estos proyectos de autopréstamo, como que pensaban que podían lograr al menos 50 votos, nos decía el diputado Ollarzo más temprano, pero finalmente fueron 39 votos a favor, solamente 96 en contra, contundente mayoría contraria a este proyecto de autopréstamo y 10 abstenciones. Nosotros estamos aquí instalados afuera de la Secretaría General de la Presidencia, donde están los ministros y ministras del gabinete reunidos y próximos a poder dar alguna declaración pública en relación a este rechazo por el que se trabajó bastante de parte del gobierno, y eso lo vimos con el despliegue que se produjo durante esta jornada acá en el Congreso. De hecho, vemos ahí en el interior al ministro Marcel, a la ministra Jara, que están reunidos, pero se cerró la puerta justamente. Diputado Andurraga, le aprovecho de preguntar, estamos en vivo. ¿Qué le parece el rechazo finalmente de este proyecto? Bueno, afortunadamente primó la cordura, creo que era un mal proyecto, un proyecto que le hacía mal, no solamente a las personas que tienen ahorro, porque ese ahorro va en directa relación a la jubilación que van a tener. Nosotros nos opusimos a aquello y afortunadamente, por una contundente mayoría, este proyecto fue rechazado. Pero ya decían desde el PDG, por ejemplo, que esto pavimenta en mejores condiciones el camino al sexto retiro. Bueno, es un legítimo derecho que tenemos todos los parlamentarios de presentar mociones. Es una moción abiertamente inconstitucional que lamentablemente se ha validado por una mala costumbre de esta sala. ¿Una leve futuro usted? Yo espero que no lo tengan. Ya pues. Muchas gracias, diputado Andurraga. Ahí estaba también parte de las declaraciones de los parlamentarios que vienen saliendo de la sala, porque recién entonces se ha producido esta votación. Y les estábamos contando que hubo, de todas maneras, algunos votos oficialistas que no se cuadraron con el gobierno como se les había solicitado. Por ejemplo, el diputado Ilavaca, la diputada Anullado del Partido Socialista, finalmente se abstuvieron en esta votación. Y hubo otros votos a favor que también involucran a parlamentarios cercanos al oficialismo, como el independiente PPD, diputado Araya, el diputado Bianchi también lo votó a favor. Hubo varios que finalmente estuvieron en esa línea. La diputada Cariola, que también lo había dicho y que finalmente se concreta esta votación. Vemos a la ministra Jara y vamos a ver si brevemente... Ministra, estamos en vivo. Sé que va a dar declaraciones más allá, pero... Vamos a conversar ahora con todas las personas. ¿Cómo reciben este resultado? Bueno, creemos que es una valoración de los argumentos que hemos puesto sobre la mesa y hay que ahora conversar con todas las personas que nos están esperando. Pero lo importante es que aquí tenemos que construir un sistema de pensiones distinto y para eso también los ahorros previsionales son muy importantes. Gracias. Muchas gracias. Dejamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que se dirige a esta hora al podio de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde va a realizar más declaraciones y el análisis que hace el gobierno luego de la caída, entonces, del proyecto de autopréstamo de fondos previsionales. Bien, esperando esas reacciones, nos vamos a una breve pausa. Regresamos en un instante. No se vayan.